Recuerdo que un día me quedé en silencio ante la cámara durante casi dos minutos y al día siguiente al mirar las encuestas, los sondeos, observé que ese era, fueron los dos minutos de más audiencia o sea que me estás invitando a que me calle para siempre por eso el silencio, también el silencio tiene sus sonidos humildes sonidos que durante el día se mezclan y se pierden en el rugido de la vida pero que en la quietud de la madrugada cobran todo su protagonismo ahora mismo nos quedamos en silencio y escuchamos el tic tac de un reloj la respiración de tu compañero los latidos de tu corazón el suave crujido de las sábanas, de las sábanas limpias el llanto de un niño el viento un grifo un grifo que gotea el motor del frigorífico el vuelo de una mosca el zumbido del ascensor el traqueteo del camión de la basura el silbato de un tren lo que más me gustaba en mi pueblo el maullido de un gato la sirena de una ambulancia el ladrido de un perro la lluvia la lluvia los países de un noctámbulo el crujido de un mueble un suspiro la queja de un enfermo el ritmico vaivén de una cama las efusiones del amor también la noche tiene su sonido